qué tal gente hoy vamos a estar resolviendo el problema de que el aislamiento del núcleo que son un conjunto de características de seguridad de windows 10 y 11 no aparecen o al buscarlo en la barra de búsqueda de windows dice página no disponible quiero aclarar que el hecho de que no aparezca el mensaje de la integridad de memoria está desactivada es posible que el dispositivo sea vulnerable es otro problema para el cual ya hice otro vídeo que te estaré dejando en la descripción de éste vamos a resolver el hecho de que directamente la opción del aislamiento del núcleo no aparece o dice que no está disponible esta característica por motivos de seguridad debería estar siempre habilitada y disponible desde el siguiente apartado configuración privacidad y seguridad seguridad de windows que viene a ser windows defender y seguridad del dispositivo en la parte superior dirá aislamiento del núcleo ayuda a proteger el dispositivo al proteger el kernel de windows si no te está apareciendo esta opción o te aparece que no está disponible quédate en este vídeo porque lo vamos a estar corrigiendo para que tu sistema esté completamente protegido así que sin más dilación empecemos resumiendo brevemente el aislamiento del núcleo es un conjunto de características de seguridad para aislar y proteger el núcleo del sistema operativo el cual se conoce como kernel de posibles amenazas que podrían prevenir de programas o controladores no confiables o maliciosos si no aparece o no está disponible hay que verificar lo siguiente como primera medida deberás tener habilitada la virtualización desde la bios por el simple hecho de que el aislamiento del núcleo utiliza virtualización como habilitas esto tienes que reiniciar tu computadora y entrar a la bios que es la interfaz que permite establecer ciertas configuraciones acerca de los dispositivos y componentes de tu ordenador al reiniciar tendrás que presionar repetidas veces una determinada tecla para entrar a la bios la tecla puede ser suprimir f10 u otra dependerá de la marca de tu bios por ejemplo en la laptop marca hp que utilizo se accede presionando múltiples veces f10 pero dependerá de tu modelo una vez dentro te vas a la sección de configuración configuration o advanced y buscas una opción relacionada a la virtualización la cual se puede llamar virtualization technology o aparecer con las siglas de vt y tiene que estar en enable o habilitado una vez configurado deberás seleccionar guardar y salir de nada va a servir si no guardas los cambios si no le das a save and exit no sirve lo que configuraste tu ordenador se va a reiniciar cuando vuelvas a seguridad del dispositivo ya deberías tener disponible el aislamiento del núcleo y deberías ingresar y verificar que la característica de integridad de memoria esté habilitada y eso es todo así de sencillo solucionamos este problema espero que les haya servido este vídeo cualquier problema o aporte que quieran hacer lo dejan en la caja de comentarios y nos veremos en la próxima